Muy buenas, ¿qué tal? En este vídeo te voy a hablar de nuevo de la comunicación al Ministerio del Interior para el vuelo de drones. Y digo de nuevo porque ya he hablado en dos vídeos anteriores. El primero, hablando de la coordinación en general. El segundo, hablando de la respuesta de AESA sobre dicha comunicación. Si no has visto los dos vídeos anteriores, te los dejo aquí arriba en algún momento en este vídeo. El primero, ahora. Si quieres saber de qué estoy hablando en este vídeo, te aconsejo de verlos. Esta vez te traigo la respuesta del Ministerio del Interior a unas preguntas que les hice. Lamentablemente no son buenas noticias para los pilotos de drones. Te invito a ver este vídeo hasta el final y a dejarme un comentario para decirme lo que piensas. Y a ver si es posible hacer algo para que cambien de idea. Hace unos días escribí un mensaje al Ministerio del Interior a través de su sede electrónica. Por si tú también quieres escribirles, te dejo el enlace abajo en la descripción de este vídeo. El mensaje decía esto. El borrador del próximo Real Decreto Drones prevé la comunicación al Ministerio del Interior para el vuelo de drones en recreativo y profesional. Una excepción únicamente española. Considero este obligo una violación de los principios de la categoría abierta de la normativa europea, que prevé poder volar sin tener que pedir autorizaciones de ningún tipo, y de nuestro derecho al vuelo libre, siempre respetando la zonificación y las normas. Me gustaría saber cómo se ajusta la comunicación a la categoría abierta, y si está prevista alguna forma para que el trámite se pueda realizar en tiempo real, el mismo día del vuelo, y no con 10 días de antelación, lo cual resulta muy limitante para las operaciones de drones. Estaríamos forzados a planificar los trabajos o vacaciones al detalle y con mucha antelación, y no podría haber ninguna improvisación en el caso de ver algo interesante, un acontecimiento imprevisto o de que la meteorología impidiera el vuelo. Muchas gracias por vuestra atención. Quisiera haber explicado mucho más al detalle mi punto de vista, pero el límite de palabras no me lo permitía. La respuesta del Ministerio del Interior fue esta. Buenos días, señor Paulo. El borrador del próximo Real Decreto sobre la Utilización Civil de UAS aún está en fase de elaboración y, por lo tanto, no es definitivo. Las comunicaciones al Ministerio del Interior serán para aquellos operadores de UAS sujetos a la obligación de registrarse como tales, que pretendan realizar operaciones de UAS en entornos urbanos o sobre concentraciones de personas, todo ello por razones de seguridad ciudadana. Igualmente se prevé una modificación de los plazos de comunicación. Actualmente son 10 días y se pretende reducir y en donde se puedan comunicar varias operaciones a realizar en un plazo determinado. Esperamos dar por cumplida su solicitud de información. Reciba un cordial saludo. El tema es que, por lo menos hasta que salga el siguiente Real Decreto, podemos volar con drones de menos de 250 gramos en población con altura limitada a 20 metros, siempre que en airedrones lo permita, sin hacer ninguna comunicación ni coordinación ni nada de eso. Esto nos da cierta libertad para volar cuando queramos, según la normativa europea en categoría abierta, que ya, según mi punto de vista, está bastante limitada por el Real Decreto 1036-2017. Esta historia de los 20 metros, según la normativa europea, no debería existir. Pero aún así lo respetamos. El problema es que en el borrador del próximo Real Decreto, que seguramente habrá cambiado por completo, y que no sabemos cuándo será aprobado, ya debería estar aprobado desde el año pasado, y ya se dice que este año no lo será, se prevé la comunicación al Ministerio del Interior para todos los vuelos en ciudad, en población, aglomeración de personas. Esto quiere decir que si te vas de vacaciones a un sitio muy bonito, ves un pueblo que no sabías ni siquiera que existía, y quieres volar tu drone sobre ese pueblo, no puedes en ese momento, porque no tienes la comunicación al Ministerio del Interior. Lo mismo vale si has hecho la comunicación y ese día llueve, por ejemplo, quieres volar al día después, pero no puedes, porque para ese día no tienes la comunicación. O por ejemplo, si estás en tu pueblo, se puede volar normalmente, según en aire drones, termina de llover, y hay un bonito arco iris, que quedaría precioso si pudieras volar tu drone. Pero no puedes, porque no tienes la comunicación al Ministerio del Interior. ¿Entiendes lo limitante que puede llegar a ser? Esto parece que el Ministerio del Interior no lo entiende. Frente a todo esto, un portavoz del CEPLA, el sindicato de pilotos, me dijo que esto era en los casos de vuelos recreativos, y que él ya tenía suficientes cosas que hacer con los vuelos profesionales, para dedicarse también a los vuelos recreativos. Pero en teoría, como la normativa europea no distingue entre recreativo y profesional, esto de poder volar en categoría abierta, sin tener que hacer la comunicación al Ministerio del Interior, viene bien a todos, también a los profesionales, que podrían volar libremente en los espacios, libres en el aire drones, sin tener que comunicar nada. Sé que el portavoz del CEPLA sigue este canal, y me gustaría que recogiera la provocación, que está hecha solo por el bien de los pilotos, para que el sindicato haga algo, que son entre los pocos que pueden hacerlo. Prácticamente están limitando del todo la posibilidad de volar en la subcategoría A1 libremente, sin tener que pedir ningún permiso, ni tener que hacer ninguna comunicación. Por eso en las preguntas he especificado si esta comunicación se pudiera, por un casual, hacer en tiempo real el mismo día del vuelo, que eso sería un compromiso aceptable. Una aplicación, por ejemplo, con todos tus datos ya puestos, le das a enviar comunicación, y ya ellos se dan por enterados que estás volando por allí. Pero la respuesta ha sido esta. Prácticamente cosas que ya todo el mundo sabe, que el borrador no es definitivo, pero que está prevista la comunicación, por motivos de seguridad ciudadana, para todos los operadores que tengan obligo de registrarse como operador. Prácticamente todos los que posean un dron con cámara, o de más de 250 gramos, y que no sea un juguete. Mi pregunta es, ¿por qué el Ministerio del Interior quiere saber dónde vuelo en cualquier momento? Me dicen aquí seguridad ciudadana. Pero en las normas, en la normativa europea y en la normativa española, están ya previstas las mitigaciones de riesgos para la seguridad ciudadana. No se puede volar sobre aglomeraciones de personas, con lo cual nada de conciertos, eventos deportivos, manifestaciones, etc. No se puede volar en caso de incendios, calamidades naturales, etc. No se puede volar si hay NOTAMs que te avisan de algo. No se puede volar por encima de personas con drones de más de 250 gramos, o cerca de ellas con drones de más de 900. No se puede infringir la ley de protección de datos. Diría que para la seguridad ciudadana debería ser suficiente. Pero no, el Ministerio del Interior quiere saber cuándo vuelas en población. El tema es que tienes que estar controlado. Como si salieras de casa con tu coche y tuvieras que decirle al Ministerio del Interior dónde vas. Si hay un dron, sea o no sea irregular, vuele o no vuele ilegalmente, hay que controlarlo. También hay que tener en cuenta que quien quiera volar ilegalmente no hace la comunicación al Ministerio del Interior. Esto me parece obvio. ¿Por qué queréis saber dónde estoy para ir a controlarme? A mí me gustaría que el control me lo hicierais solo si veis que estoy infringiendo alguna norma. Un dron de 250 gramos que está por debajo de los 20 metros, aunque no sepáis si tiene los papeles o no los tiene, si tiene el número de operador, si tiene el seguro, etcétera. Siempre que esté en zona libre, en el aire drones, no está haciendo nada particularmente peligroso para la seguridad ciudadana. Otra cosa es que esté haciendo el cabra volando cerca de personas y poniendo en peligro cualquier cosa o volando a más de 20 metros. Bueno, de todos modos se me ha ido el tema. Vamos a ver la segunda respuesta, la de los tiempos. Actualmente la comunicación al Ministerio del Interior hay que hacerla con 10 días de antelación. Aquí han contestado con una aparente buena noticia. Se prevé una modificación de los plazos de comunicación. Actualmente son 10 días y se pretende reducir y en donde se puedan comunicar varias operaciones a realizar en un plazo determinado. No sería decir un día solo a tal hora, sino una ventana de días a comunicar con menos de 10 días de antelación. Un pequeño paso para el Ministerio del Interior y también un pequeño paso para los pilotos. Ya no os digo para la humanidad, vamos. No se especifica todavía nada sobre cuántos días se necesitarán y no se responde a mi pregunta si fuera posible hacerlo en tiempo real el mismo día. Con lo cual vuelvo a escribir al Ministerio del Interior. Gracias por vuestra pronta respuesta, aunque responda solo parcialmente a las preguntas que planteé, que eran 1. ¿Cómo se ajusta la comunicación a la categoría abierta del reglamento UE? Se precluiría, de hecho, la posibilidad y libertad de volar libremente en zonas pobladas, no limitadas en el aire y drones. Y por otro lado, no sería necesario, puesto que quien quiera volar ilegalmente no haría la comunicación. Y para quien quiera volar legalmente, ya está la ley que impide volar sobre aglomeraciones de personas, etc. y ya prevé la mitigación de los riesgos para la seguridad ciudadana en las operaciones. 2. Si está previsto que la comunicación se pueda tramitar en tiempo real, el mismo día y sin antelación, lo cual sería un compromiso aceptable. En toda Europa, España es probablemente la única que pide una comunicación de este tipo. Y parece que el control sobre los pilotos de drones sea excesivo. Como si fuéramos a hacer algo ilegal simplemente por volar. Gracias. También, se me estaba olvidando, está la diferencia entre nosotros y Europa. En toda Europa no es necesario comunicar nada a los ministerios de ningún tipo. Imaginaros un turista que viene de Francia e Italia y que quiere volar su drone encima de un pueblo que, en teoría, en el aire drones está libre. Siempre que sepa que existe en aire drones y que quiera volar legalmente. Pero estamos hablando también de drones de menos de 250 gramos donde no se necesita ningún curso ni certificado. Supongamos que sepa que tiene que mirar una aplicación. ¿De verdad alguien piensa que va a hacer una comunicación al Ministerio del Interior español para volar en todos los pueblos que va a visitar? Y con unos días de antelación esta parece una excusa más para recaudar. La respuesta del Ministerio del Interior afortunadamente no tardó mucho. Sin embargo, tampoco aclaró muchísimo. Estimado Paulo, como le indicamos en el mensaje anterior, la obligación de comunicar las operaciones de UAS al Ministerio del Interior afecta a aquellas operaciones que se pretendan llevar a cabo en entornos urbanos o sobre concentraciones de personas. Esta obligación afecta a todos los operadores de UAS sujetos a la obligación de registrarse. Están repitiendo lo mismo y no aclaran absolutamente nada. En esta web de EISA puede obtener más información sobre este el registro de los operadores. Allí podrá verificar que en la categoría abierta también se tiene la obligación de registrarse como operador si se cumplen los requisitos que se especifican. Por lo tanto, de comunicar las operaciones si se hacen operaciones sobre los supuestos del primer párrafo. Vale, yo la página de EISA me la conozco de memoria. Sé cuándo hay que registrarse y también sé que esto no tiene nada que ver con la coordinación con el Ministerio del Interior. Te tienes que registrar por la normativa europea. La comunicación al Ministerio del Interior es una cosa del todo española. Y la pregunta era ¿Cómo encaja la comunicación con la libertad de volar en categoría abierta A1? Por lo menos a la segunda pregunta sí que han contestado. Las comunicaciones no podrán hacerse en tiempo real sino con una antelación previa que será menor que la actual. Todo ello por motivos de seguridad ciudadana. De nuevo, los motivos de seguridad ciudadana. Pero bueno, la buena noticia es que confirman que los días de antelación serán menos de 10 pero siguen sin especificar cuántos serán. La mala es que la comunicación no la puedes hacer el mismo día. Así que que no se olvidemos de los arcoíris. A mí esto me parece un completo despropósito. ¿Tú qué piensas? Yo creo que habría que hacer algo. Lo que se me ocurre es recoger firmas pero dudo al final que tenga algún tipo de utilidad. Lo que seguramente haré es escribir a EASA para que por lo menos sepa lo que está haciendo nuestro Ministerio del Interior y al ser posible nos diga si es legal o no. Déjame un comentario con lo que piensas. Si te ha gustado el vídeo déjame un me gusta y suscríbete al canal si no estás suscrito. Arrivederci.